¿Qué tal? ¿Lo esperan? Soy viejo amigo, solo quiero saludar Los visitantes tienen que pedir una ¡A un lado, Rolgo! ¡Revisa la cerca eléctrica o algo! ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Una qué panza traes? ¡Entra, dime! Amá, ¿ha visto mi gorra? Aquí está la gorra Amá, mi suéter morado lo ha visto Te lo acabo de colgar, Aguilar, aquí está Amá, le juro que ya es la última ¿Ha visto mi cartera? Obviamente, aquí está Gracias, ma ¿Y el dinero? Ay, no, eso sí, yo ya no sé Guarda tus cosas, eso sí, yo ya No sé ¿Dónde la dejé? ¿La cuchara? ¿Pero si aquí la traía? Sí, aquí la traía yo ¿Qué pedo conmigo? Pero si... Ávate las manos Pinche coronavirus, su hija, puta madre Amigo ¡Ah, tu puta madre! ¿En qué año estamos? ¿En el 2020? 2020 no puede ser Estamos en donde está el coronavirus o los zombies ¿Los zombies? ¿Cómo que los zombies? Mami, ¿dónde dejaste la maleta que ya voy a empacar? Está encima de la cama Encima de la cama no hay nada Está encima de la cama, busque bien Estoy encima de la cama Tocando la cama y no hay nada Espérate, voy yo y veré que la encuentro, hombre Ah, venga, usted veré A ver si la encuentro ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Mami, eso no estaba ahí Eso no estaba ahí Fue el diablo Yo me paré Ay, eso fue un duende Eso no estaba ahí Como... ¿Qué? Qué bonita Te ves lavando mis trastes Esperancita Pero mira Te salto aquí Maldita criada Amalia, ¿qué anda aquí? Venga a ver este video Pero ahora, ¿qué me vas a enseñar? A ver Vea Se pasa, mamá No le entiendo Ya era todo, mamá Ok Bueno, ya voy a pagar la compu Aléjate, gorda Fuera de acá Es en serio, lárgate Una prima me dijo Que los bigotes se quitaban con cera caliente Pero no me dijo que era una cera especial Yo agarré la veladora de San Juditas Mira Hasta prendida me la vacié toda Todo el hocico me quemé Toda fruncida que quedé Fueron meses en tratamiento Para que me lo desgruncieran Y todo para complacer a Tiziano Gerro ¿Pero se puede saber qué haces Que no estás limpiando? ¿Tú me estás hablando a mí? Claro que te está hablando a ti ¿Quieres limpiar todo esto de una vez? ¡Eh! No me levantes la voz Que te borro el ojo de un cuartazo ¿Eh? Mamá ¿Tú estás oyendo esto? Te pongo la pestaña en la nuca Fíjate lo que te digo Chona, Chona, Chona Ve con cuidado ¿Tú quién te crees que eres Para hablarle así a tu hermanastra? Venga, limpia todo esto ¡Que ya no limpia este hombre! Que esto está más cochino Que el sobaco de un cochino ¡Que lo limpies! ¿Cómo me vuelvas a gritar? ¿Eh? ¡Te tragas la escoba! ¡Quédate lo que te digo! Te voy a lavarme las manos ¡Ay, Vivi! ¿Qué? ¿Qué hice? Pues ahora por tu culpa Todos tenemos que ir a lavarnos las manos No, ves, no es lo que te diría Ya, 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 Vivi, ya Ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.